Con este vídeo comenzamos el apartado de efectos de sombras, así que vamos a ver diferentes tipos de ellas y vamos a comenzar con esta sombra difuminada. Te muestro el efecto, puse el ratón por encima y detrás de la caja aparece una sombra con una difuminación. Bien, ¿cómo se hace este efecto? Pues vamos a verlo. Bueno, lo primero de todo como ya sabes tengo aquí mi caja creado con la clase sombra difuminada, así que es muy sencillo este efecto, nos creamos esta clase sombra difuminada y le vamos a decir aquí que tenga una pequeña sombra, solamente una pequeña sombra con box shadow, sombra de la caja con box shadow que va a tener un desplazamiento horizontal de cero pixeles, un desplazamiento vertical de cero pixeles y va a tener una difuminación muy pequeña de un pixel solamente, que bueno esta difuminación va a ser de color negro, aquí lo tenemos, de color negro, bien y lo vamos a poner pues para que ahí se vea un poco, yo aquí actualizo y como que ahí aparece esa pequeña línea de un pincel difuminada, ¿la ven? Bien, lo que vamos a hacer ahora es que esa línea aumente y cambie y se haga más gruesa, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es que nos venimos a la parte del hoover para que este efecto se haga cuando esté el ratón posado por encima y aquí en el hoover vamos a copiarnos esta línea y la pegamos aquí, ahí está perfecto y ahora aquí lo que vamos a decir es que la difuminación pues sea gradual, ya no sea totalmente opaca negra sino que sea un poquito transparente el negro y aquí en la parte de cuantos pixeles de difuminación tiene que tener esa sombra lo vamos a cambiar de uno a ocho pixeles, bien ahora que yo actualizo y cuando hago el hoover ahí lo vemos que ha crecido, bueno vamos a hacerle para que tenga un tiempo de transición y así sea algo más suave el efecto, el Transition Duration como ya conocen ustedes lo pongo a 0.3 pixeles, 3 segundos, actualizo y ahí si lo vemos como crece y se desvanece, pudiera dar incluso la sensación de que la propia caja también se vuelve un poco difuminada como si tuviera algo de desenfoque, pero no, la caja se mantiene bien, lo que da difuminación es al entorno ¿ok? Bueno pues este es simplemente este efecto y vamos a ver ahora más efectos con sombras.